¡Vamos allá! Aunque no estés conmigo, parece mi mente Lo que no termina, nos queda pendiente Voy a regresar Hoy estoy retroalimentando Mi voz voy a perdonar Adiós, que si naufraremos Apago tu hoguera, se encuentro un destello Espero con ansias, encende mi fuego Mi cuerpo no llame, transpira mi mente Si esta es mi sentencia No tengo impaciente Puedo respirar Voy home Si no hay nada real Te doy Retroiluminar Te doy Retroiluminar Mi voz voy a perdonar Mi voz voy a perdonar Me Si no hay nada real Te doy ¿Qué es lo que sepa? Saludsman Traono Si no hay nada real Te doyo Discrime Te doyo Que 그건 Campos Tom Te doyo Que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!